El Polo Tecnológico Rosario presenta Incubados. ¿Alguna vez pensó cómo hubiese dado los primeros pasos su empresa con un empujón inicial? Hoy es usted quien puede colaborar con jóvenes emprendedores, orientándolos para que puedan llevar a cabo sus innovadoras ideas, contribuyendo así con el desarrollo y el sustento de la economía de la provincia y del país. Es una buena época para los que tienen buenas ideas, pero pocos medios para concretarlas. Para ello, el Polo Tecnológico Rosario lanzó el programa Incubados, una incubadora de empresas que busca ayudar a desarrollar las mejores ideas innovadoras. En Incubados, los empresarios comparten experiencias con los emprendedores de proyectos de base tecnológica, disminuyendo así los riesgos y obstáculos. La experiencia a compartir hace foco en la orientación de los emprendedores en áreas tales como desarrollo de estrategias de negocios, administración, financiamiento y producción, para que puedan desarrollar de manera exitosa su proyecto de negocio. Las incubadoras de empresas surgieron inicialmente en Europa y Estados Unidos durante la década de los años 50. ¿Se imagina qué empresa seguiría siendo de garage si una universidad no le hubiese brindado su apoyo? La primera experiencia que se reconoce en el área de las empresas incubadas es la de la Universidad de Stanford, que en 1937 le brindó apoyo y acceso a infraestructura a dos alumnos recién graduados para abrir una empresa de equipamiento electrónico, dando así origen a la que luego sería la empresa Hewlett Packard. Después de ello, se desarrolló Silicon Valley, la incubadora de base tecnológica más importante en los últimos años. Hoy, se estima que existen en el mundo alrededor de mil incubadoras de empresas, tres veces más que en 1990. Estados Unidos y Europa fueron los pioneros en la incubación de empresas. Según la National Small Business Administration de los Estados Unidos, la tasa de éxito para negocios incubados oscila entre el 75 y el 80% al cabo de tres años, frente al 20 o 25 que reportan los nuevos negocios no incubados. Datos de la Comisión Europea indican que el 80% de las empresas innovadoras del viejo continente cierran antes de completar un año, mientras que este número desciende al 20% cuando se trata de empresas instaladas en incubadoras. En Latinoamérica, las incubadoras de empresas surgieron a mediados de la década de los 80, alcanzando un crecimiento sustancial en los 90, especialmente en México y Brasil. Brasil fue el país que desarrolló más incubadoras en menor tiempo. En 1987 existían dos incubadoras de empresas. En junio del 2000, Brasil contaba con 1.100 empresas incubadas, que emplean 5.200 personas. En nuestro país, la institución que nuclea estos proyectos es la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de Argentina, donde la participación relativa de las universidades es del 57%, la de los municipios del 14% y 29% para las asociaciones. Dentro de ella, se encuentran funcionando 55 incubadoras, de las cuales el 61% se dedica a dar asistencia a empresas de servicios. Entre los asociados y adherentes, figuran el Polo Tecnológico Constituyentes, la Fundación para la Incubación de Empresas de Córdoba, la Universidad Nacional de Luján, la Fundación General Pacheco, el Parque Industrial Buenos Aires Morón, la Cantábrica, Argeninta, UBATEC Sociedad Anónima, EMPRETEC, Universidad Tecnológica Nacional, PRODIAD, Parque Tecnológico de Mendoza, Unión Industrial de Quilmes, el Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense y el Polo Tecnológico Rosario. En los últimos años, se han sumado numerosos proyectos de creación de incubadoras, especialmente ante la posibilidad de poder financiar su inicio a través de algunos programas gubernamentales. Hoy en día, son muchas las empresas que se desarrollaron a través de la incubación, y no solo lo hacen para el país, sino que son grandes importadoras de servicios. Los modelos de incubación son muchos y variados. La mayoría de ellos se centran en brindarle a los emprendedores apoyo financiero e infraestructura. Desde el Polo Tecnológico Rosario, hemos ideado un modelo de incubación de empresas denominado Incubados, con el objeto de optimizar los casos de éxito e incrementar la velocidad de desarrollo de las empresas incubadas, basado en brindarle a los emprendedores, además de apoyo financiero, soporte proveniente de empresas consolidadas. El objetivo perseguido es incrementar la pendiente de crecimiento del sector tecnológico. Si en un futuro mantuviéramos una pendiente de crecimiento como la lograda en la última década, en 20 años nuestras empresas de base tecnológica emplearían a 23.000 personas y facturarían anualmente unos 1.800 millones de dólares. Nuestro objetivo es incrementar el porcentaje promedio del 10% anual registrado en la última década a un 15% anual. De lograr este objetivo, nuestra industria emplearía en 20 años a 57.000 empleados y alcanzaría una facturación anual de 4.500 millones de dólares. Usted es quien puede estar presente en un ambiente que estimula la innovación y la creatividad de los emprendedores, proporcionando capacitación, asesoramiento profesional, financiamiento e infraestructura apropiada para crecer y desarrollarse en un mercado de alta exigencia y velocidad de cambio. Forme parte del instrumento de desarrollo económico que permite la creación de riqueza, la inserción social y la generación de capital humano. Facilite la etapa fundacional y el arranque de las empresas. Estimule la iniciativa empresarial e incremente sus posibilidades de desarrollo. Implemente los servicios comunes y asesoramiento. Mejore la calidad de gestión. Logre una mayor competitividad de las empresas. Reduzca el riesgo empresarial. Genere puestos de trabajo. Consolide las empresas en el menor tiempo posible. La tecnología es el negocio del presente. Ayude, incentive, colabore, confíe y crea en estos jóvenes que como usted apuestan al cambio y al crecimiento. Emprendedores más empresas consolidadas más inversiones es igual a incubados. Empresas innovadoras de crecimiento sustentable. Gracias por ver el video.